¿Cómo transferir dinero de Casap a mi cuenta de Chaze? Transferir dinero de Casap a tu cuenta de Chaze es muy sencillo. Aquí te guiaré paso a paso. Abre la aplicación de Casap, busca el ícono de Casap en tu teléfono y ábrelo. Inicia sesión, introduce tu información de inicio de sesión si es necesario. Ve a la sección de Balance, busca la opción que muestra tu saldo actual. Selecciona Casaut, esta opción te permitirá retirar dinero de tu saldo de Casap. Elige tu cuenta de Chaze, en la lista de cuentas disponibles, selecciona la cuenta de Chaze a la que deseas transferir el dinero. Ingresa el monto, escribe la cantidad exacta que quieres transferir. Confirma la transferencia, revisa todos los detalles de la transferencia, como la cuenta de destino y el monto, para asegurarte de que todo sea correcto. Completa la transacción, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la transferencia.